jajaja jajaja ah? no lo vayas a pegar wey este pendejo que no se muere ahhh no mames oye wey se viene prendiendo ese carro wey mira ay bajale el vidrio ay bajale el vidrio ay esta en fuego 3 minutos no traes nada con que apagar wey ya no traes nada con que apagar si no traes nada con que apagar separe la